Mi gente, ya su padre, te habla Nicky, Jim Jones, nada más y nada menos en la filmación de tu video piensas en mí, muchas veces el Twitter me lo pidieron y yo estoy cumpliendo porque yo cumplo. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa' hacerte así, tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti, que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa' hacerte así. Dime, si te acuerdas mi vida, de aquel día, cuando yo te decía en el ouvido que era mía, era sudor y... Vamos con el chofer, el hombre nos conduce con mucho placer. No, el conductor. Él es un conductor. Sí, el chofer es el que no tiene... Él antes era un cantautor, pero se quitó porque le gusta guiar, porque es mucho mejor. Saludos, estamos aquí afuera en el barrio, empezando la grabación, este es el making. Alfonso López, hacemos un videíto en el barrio, el videíto en el tema, piensas en mí, con la gente de Asgard Production, todo va a ser un éxito, aquí están con la modelito, quieren tratarme de enamorarla, pero se me está haciendo difícil. Hubo el corío aquí de Alfonso López, el combo de aquí activado, que fueron generosos conmigo, me enfrentaron el barrio, me hicieron ya tu saber de su casa, así que estamos aquí vacilando. Vamos a levantar una bulla, todo el mundo viene. ¡Gracias! 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 Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti, las noches que pasamos ya las quiero revivir, inventate una excusa, dile que vas a salir, yo necesito pasarlo otra noche junto a ti. Lo mío voy a chuparte desde la cabeza a los pies, tú sabes que yo siempre te lo hago como es, el hombre de tu vida tú sabes que no lo es, ya muerto como es. Y él no te besa, no, no te toca, no, ¿cómo lo hago yo? Y él no te besa, no, no te toca, no, ¿cómo lo hago yo? Y él no te besa, no, no te toca, no, ¿cómo lo hago yo? Y él no te besa, no, no te toca, no, ¿cómo lo hago yo? Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento, y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento... Yo Nicky Jam es rapero, demasiado fenomenal, representando a la gente que se llama Asgal. Ustedes saben lo duro en la afirmación, me dice Nicky Jam, chamato, que entra en acción. Chequeate el flow como sí. Oye mami, dale pa' acá, dale pa' acá. Tú sabes que soy yo. Nicky Jam, Dukaki Music, Radical, Nacho, el de la pauta.